Este ser de luz y amor, cuéntame Mariana, ¿qué piensas de los chicos reality que ahora son presentadores o actores? Con ese ser de luz... ¡No, yo ya estaba de... ¡Paren, paren, paren! ¡Por favor! Esto es fácil, puede ser chico reality, yo empecé haciendo deportes, lo que sea, o sea... Si tú tienes la estrella, el ángel, ese charm, lo llevas en las venas y eres bueno para el mundo artístico Puedes empezar en un reality o en cualquier otro lugar Lo importante es que si tienes el talento para salir del reality e ir a otro lugar, te prepares Yo me preparo para mí, todos tienen que prepararse Y así te prepares en Harvard, si no tienes el talento, no vas a funcionar O sea, el chico reality puede tener talento o no lo puede tener Lo importante es que si no lo tienes, no pierdas el tiempo, papito, estudiando porque no vas a ningún lado Pero si tienes talento, tampoco seas tan vago, puedes no hacer nada Estudia, prepárate, púlete, para que surjas Es así de sencillo, pero no es en reality, yo no sé por qué Hay chicos reality, creo que es el león, le encanta ser chicos reality Vibra y quiere morir siendo chicos reality Está bien, ¿qué tiene de malo? Me parece perfecto Si se siente bien siendo chicos reality, siendo la chica de la propaganda La chica que da el tiempo en un noticiero Uy, qué guapo Sí, son guapísimas afuera Yo en Alemania vi una que se sacaba la ropa Sí, yo también he visto En octubre, nubes Que sostén Y entonces va a llover Calzón No, estúpido, tú ya has visto una triple X Eso en Alemania yo se ve el tiempo nudista Hay que nacer con la estrella Y si naciste con la estrella, púlete Para que esa estrella brille más Si no naciste con el talento Papito, no lo intentes, mamita, por gusto Chau, ya estáis